María, vámonos. Si nos encontramos a alguien, usted callada, déjeme hablar a mí. Mi bebé, mi bebé, no te gusta mi bebé, quiero mi bebé. Quiero mi bebé, mi bebé, por favor, mi bebé, quiero mi bebé, mi bebé. Señor Jesús, aquí están tratando por acá. Pues hay mucho que hacer en la casa y hay que empezar temprano. Pues al que madrugas Dios lo ayuda. Me gusta, vete María. Te gusta mucho tiempo, ¿cómo fue tu abuela? Sí, ya era hora. Todos están bien, gracias. ¿Qué recién te les conoce niña de mi abuela? Sí, nunca te des veces de bien caminos niña, niña que me explica. ¿Por qué eso le pasa a los bucones? Sí, sí, ya nos tenemos que ir. No, es bueno que sepa. Ya sí nos habían matado a la partera del pueblo por asesinato. No, ella no necesita saber nada de eso. ¿Cómo? ¿Cómo que por asesinato? Pues esa mujer le regaló a su hijo a la partera y cuando lo supo de los asesinatos se volvió loco. No, no, vámonos María. ¿Cuáles asesinatos? No supiste, la partera mató todos los niños que se han entregado. No, vámonos, vámonos. Sí, sí, todo está bien, todo está bien. Mantenga la compostura. Esto no tiene nada que ver con usted. Pero, ¿por qué no me dijo? Ya, ya. Eso no es asunto. Mi bebé.